¿Cómo suena ese charanguito? Decías que tú me querías, pero mentira, todo era falso Jurabas que tú me amabas, mentira, todo era falso Decías que tú me querías, pero mentira, todo era falso Jurabas que tú me amabas, mentira, todo era falso Decías que tú me querías, pero mentira, todo era falso Con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios y hasta llorabas Mentira, todo era falso Decías que tú me querías, pero mentira, todo era falso Decías que tú me querías, pero mentira, todo era falso Gracias.